Oye, ya yo no aguanto más, esta gente me tumban de nuevo, yo voy a tirar la pipa y ya necesito pasta, porque imagínate. Espera que cojan el celular rápido, porque eso tarda media hora, cabrón. Eh, Fernan, te llaman. Oh, ¿quién? La maceta. ¿Maceta? Oye, necesito pasta, hermano mío. Digo, la maceta. No, esta gente me tumban de nuevo. Ya van dos veces ya. O, ¿cómo estás tomado dos veces? O en Paraguay, ¿por qué tú no me llamas antes? Claro. No, no, yo voy para allá ahora mismo, un instante yo estoy allá. Pero en Paraguay, yo tenía que llamarme temprano. Sí, sí, yo voy para allá ahora, date quieto. Yo en tu rato estoy allá. No, no, no. Yo no aguanto esto ya. Voy a comunicar el pipa también. Me voy a tirar ahí. Mi hermano. Oh, mi hermano. Venga ahí. Y este, espera, este, espera. No, ese quiere. No, porque ese es lo mío. No le tengo confianza en nadie, deja ver. ¿Sabes qué? Es a ti, ¿qué es lo que es? No, tranquilo. Te estás adelantando, estás medio desesperado. No, no. Yo te dije que ya había venido a ver. Ya no aquí. No me voy a hablar a esta gente. Ah, ya te comuniqué activa, vamos a comunicar el pipel ahora. Hay que llamar, llámalo, llámalo. Claro. Voy a tirar porque... Me oye, me me han tumbado dos veces ya. No, eso no vuelve a pasar. Date quieto. Está sonando como que no las cosas. Patrón, pero ustedes díganme. ¿Cuál es el que buscas? ¿Usted no quiere de Colombia ahora, verdad que no? ¿Venezuela? Cualquiera, hay que me busque cualquiera. Camoquesa. Ay, mi hermano, díganme a mi pipel. Maceta. ¿Qué es lo que hay, compadre? Está todo, dale para acá. Prenen, que el jefe está aquí hoy. No va a ser como el otro día, ¿no? Esa gente que van a hacer sus vueltas. Como el patrón, a ver qué dicen. Que saben que no están muy puestos atados porque ustedes son menores del medio. Esos panchos viejos, hay que desaparecerlos del planeta. Ya tú sabes. Te tengo una sorpresita aquí para cuando tú vengas, oíste. Ya tú sabes. Dale para acá. Eh, tenemos que unirnos porque, ya yo con un cartel primo mío, no lo contaste, no lo llamé. O sea que esa gente siempre están ahí para mí. Toda vez que sí. Ahora necesito de tu ayuda porque a mí me han tumbado dos veces. Claro. No quiero que me vuelva a pasar, tú sabes. Ya jefe. Patrón, viene por ahí. ¿Qué pasó con maceta ahora? Con maceta lo han tumbado dos veces. Cuando usted no estuvo, yo lo enfrenté. Y me dijo que ahora está revelado. Quiere botar, quiere botar. A mí me va a usted decir que se murieron los chamaquitos. Porque ya lo han tumbado dos veces ya. Ya usted sabe que es lo que viene. Problema y problema. Y se lo dije ya que no cojamos esos cuartos. Usted ve. Porque con esos cuartos ahora mira donde está muy encharcado. No, eso es el chamaquito tú. Hay que darle para abajo ya. Vamos a quitar así. La gente, hay que lo que es. Maceta. Da la luz y cómo está. Y este es el chamaquito, necesito pato. Este es tu hermano. Sí, claro. ¿Y este? Ese es amigo de este. Está vivo ahí. Estaba en mi casa. Está como raro eso. Esta vine porque me ocurrió llamarte. Estaba donde le metí a eso. Me han tumbado dos veces ya y no. Ya, doctor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Habla. Bueno, mira. Es que hermano, miren. Primero, primero hay que planear todo eso. Para llegar. Y frenar. Esa gente está planeando otra cosa. No sé qué más, pero... Oye, mira que me la quiero desquitar, hermano. Está tonto. Entonces mira, te tengo una sorpresa. Mira el chico. Está vivo. Los hayamos virado una cañal. No puede que se le viró o no. Lo dejaron montado. Le dieron golpe. Está en mi mano derecha. Ya está aquí con nosotros. Usted sabe que está. Pues le quitas a la también. Un hombre en la también. Ya tú sabes. Faltan un par de castilleros. Claro. ¿Y qué? Y no tienen dos o tres más por ahí. Hay hierro. Claro. Eso está por venir ya. Ya, pues vamos. Vamos a buscar esa vaina para frenarle hoy mismo entonces. Vamos a liberarte a esa gente. Está todo, está todo. Hasta entonces. Hay que darle para abajo. Hay que meter esos focados. Un tal nueve ahí que hay que darle para abajo. A ese y al otro. No me acuerdo de nombre. No, pero no me acuerdo de nombre. Ya. Me acuerdo, yo me acuerdo. Se llama el otro. Hay que darle para abajo. Vamos, vamos. Vamos a todas entonces. Hay que quitarlo del medio. Esa vuelta para quien es. Ahora yo me voy a uncapar de peso con Pablo. Lo voy a chivatear. Ah. Yo vení. Esto es lo que? Allí estaban hablando de ustedes. De nosotros. Sí, yo estaba aquí bateando. ¿Quién? ¿Quién? Una gente gorda ahí. ¿Una gente gorda? Sí, un medio blanquito. Tiene que ser maceta patrón. Está heavy, me loco. Oye, tú no lo has visto. Tranquilo, están ellos. Allí lo he visto. Tranquilo, callao. Mi hermano. Está bien. Nos van a hacer la vuelta. Tenemos que dar un pimpiado con la baile. No, pero nosotros tenemos que ir. Ya vamos a guardar los contactos nosotros. Nosotros le vamos a dar la vuelta a esa gente. Vamos a buscar el lobo. Al perverso. Que es una gente que dan balas. Claro. Y a cacaritos. Una gente dura por ahí. Hoy es una gente que es plomo. Que dan. Vamos una vez. Nos podemos estar sanos. Nos podemos estar sanos, loco. Salpallín, salpallín. Salpallín, salpallín. Yo deseando que venga este tipo aquí porque yo frenarle ahora para allá como está la vaina caliente. Uno no puede llegarle allá. Yo lo mejor lo voy a esperar aquí. Que él venga, que le dé la gana de venir. Que uno va a tener esto. ¿Qué es lo que es, patrón? Mi hermano, dime a ver. No te frenes aquí porque la vaina está caliente para allá y yo quiero lo mío. No, oye, yo iba a frenar para allá, pero tú sabes como está todo caliente por ahí y yo no puedo calentarme mucho. Sí, sí, pero dame un muestra. No, pero yo te tomo lo tuyo aquí y yo te lo iba a llevar. Sí, te quiero. Dame, dame, dame. Míralo ahí. ¿Está bueno ese? Pruebalo para que esté buena. Pruebo. Ya. ¿Tú estás viendo? Esto está bueno, eh. Yo voy a rodar, tú sabes. No, dale para allá. ¿Está todo? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es lo que? ¿Se va a poner junto ahora? ¡Ah! Dale, dale, bro, ¿cómo usted? ¡Ah, lo que es! Tranquilo, yo aquí. ¿Qué es lo que? Tranquilo. ¿Ustedes no creer que no cojen eso? ¿Qué sabe? ¿Vamos a poner un perrón? Tranquilo. ¿Estás ando conmigo, oye? Dale suelto. ¿Qué es lo que? ¡Ajate de ahí! ¡Cáigan más atrás! Vamos a hacer una vuelta cómoda aquí. Yo ayer le dije. Vamos con los motores, vamos con los motores. ¿Qué tal los motores? Ayer le dijo que lo que. ¡Ja, ja! Estos panchitos. Esos gordos. Esos gordos, pibos, agentes. Oye, tranquilo, que yo perdí nada manejado para el tren, motor. Dale, dale, dale. Lo vamos a vaciar. Son una gente. ¿Quién no cogen esa con nada? Nosotros tampoco nos cogemos esa. Tú tendrías que desicar. Es uno de... ¿Cómo es como que se llama ese? Es el perverso. Tranquilo. Nosotros vamos a frenar una gente ahí. Desde que yo le diga a ustedes, desde que lo veamos de una vez. Ellos son casi gordos todos. Tres. 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 Están los motores parados ahí. No podemos sacar motores, porque esa gente es más... Me equivoque el diablo. Y esto si somos cinco, ¿le? Y los cinco tenemos que David buscar en esta bolia. y estamos en pinta para irnos a ver lo que es, tranquilo, ellos lo que vamos a hacer vamos a bajar al paso ahí, hay un bloque que hay una casa grande ahí el primero que venga afuera yo les voy a explicar que es lo que es ustedes no pueden dejar a nadie vivo, en la cabeza y tirado vamos a meter mano aquí que paran esta gente loco, aquí no podemos dejar vivo a nadie ya lo que, donde están esta gente ni nadie loco, pero ese que está ahí un maniquí tranquilo, ey, ey tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo tranquilo esta vivo donde estas? habla, habla donde esta gran maceta, da un cachazo donde esta gran maceta matalo, matalo vamos, vamos tranquilo hay que buscarlo, tranquilo, viste lo que, cacarita que hay que buscarlo, cualquier cosa que no viste tranquilo hay que buscarlo hay que buscarlo hay que buscarlo hay que buscarlo me dicen duro duro yo creo que si mira mira Los llevados inquietos nos mataron uno Nos mataron uno Tenemos que amar a esa gente Hoy yo creo que hay gente que tirarle Para darle Para darle de... Nos matían uno, es que nos pillan uno Es que está equivocado esa gente No se ha ido a qué momento ¿Cómo te vamos a tener que darle? La gente es diablo Ya le están uno Están uno, no es yo Tranquilo, espérate, espérate Te dejo a ti, yo a ti Te daba todo ¿Qué es lo que te mate qué? Yo a ti te daba todo, yo a ti Pero no hay una juega que te ha dado tuyo Eso es lo que te toca Muerto, pesa, verdad Oye, Ando, ¿qué estás dado? Vete, tú lo ves por ahí, vete Oye, suéltelo Oye, me lo jodí, me lo jodí en el piache Ata, y se fue ¿Tú crees que tú no caías? ¿Tú crees que tú no caías? Está muy Está muy frío con él Suscríbete a mi crazy Ay, 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 ay Totá la noche se ocurrió Que uno va a tener Juega para ti Marrón Marrón Juego que en cuatro Yo sé que es ¿Tú crees que tú no caías?